Un video donde vamos a aprender a exportar las gráficas generadas en Inkscape para poder incluirlas en nuestros formatos o nuestro documento LaTeX. Inkscape es un editor de gráficos vectoriales, es software libre y multiplataforma. Luego pueden ustedes descargarlo desde internet de manera libre y gratuita. Una vez ustedes tengan instalado Inkscape, van a encontrarse con una interfaz gráfica muy similar o muy conocida para quienes trabajan o han trabajado con editores de imágenes vectoriales tal como CorelDRAW o como Freehand. A partir de allí ustedes pueden diseñar la imagen que quieran y poder exportarla a sus documentos LaTeX. En este caso vamos a hacer el ejemplo con este diseño que fue desarrollado directamente en Inkscape. Inkscape les va a permitir a ustedes exportar en muchos formatos de imágenes sus diseños. Dentro de ellos está el formato PNG y el formato PDF. Ya tengo aquí un documento preconfigurado en donde he incluido dos formatos diferentes de imagen obtenidos a partir de la exportación de los archivos o directamente desde Inkscape. En este caso tengo una imagen generada con Inkscape en formato PNG y una imagen generada también con Inkscape pero de esta vez en formato directamente PDF. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ampliar un poco el tamaño de las gráficas para ver cuál es la diferencia en la calidad tipográfica que hemos obtenido. En este caso tenemos la primera imagen que es una imagen de tipo PNG donde se alcanza a ver, sobre todo en las curvas, que hay pixelado y que puede haber degradación de la calidad de la imagen en el momento de incluirla dentro de nuestros documentos LaTeX. Si revisamos la segunda opción de exportación directa que es la opción del formato PDF la calidad gráfica es muy superior con respecto al PNG. No hay pérdida de calidad, no hay tanto pixelado pero sucede que por ejemplo la imagen es más grande el espacio de la imagen es más grande luego aquí se nos genera un espacio en blanco bastante feo que no acomoda bien en nuestros documentos LaTeX. Para poder eliminar ese espacio tendríamos entonces que enmarcar la imagen y hacer una exportación más precisa o que editar la imagen perdiendo la calidad gráfica que hemos obtenido al exportarla directamente en PDF. Luego vamos a utilizar una opción mucho más interesante que es incluir nuestros documentos, nuestras imágenes vectoriales en el formato SVG no directamente el SVG sino una exportación más cómoda. Para eso este artículo de Joan Engelen nos enseña cómo utilizar los formatos o los tipos de exportación que brinda Inkscape para poder llevar nuestras imágenes SVG o nuestros gráficos vectoriales en formato SVG directamente a nuestros documentos LaTeX. Vamos a hacer la exportación entonces. Requisito fundamental. Cuando ustedes vayan a hacer la exportación tienen que haber guardado, vamos en este caso archivo, guardar como el archivo que van a exportar en formato SVG. Aquí estamos utilizando la opción SVG de Inkscape. Una vez hecho esto, volvemos entonces, vamos a nuestra terminal y ubicados en el directorio de trabajo donde está guardado nuestro archivo SVG vamos a ejecutar el comando Inkscape menos de menos zeta menos menos file que corresponde al archivo SVG que ustedes han desarrollado que en este caso es brain svg.svg y vamos a seleccionar dos formatos de exportación el primero export menos pdf y le vamos a dar un nombre al archivo que vamos a incluir que va a ser en este caso brain pdf svg.pdf pero también vamos a agregar el formato de exportación LATIC entonces menos menos export menos LATIC Una vez hecha la exportación vamos a ver como se nos han generado dos archivos nuevos dentro de nuestro directorio de trabajo el archivo brain svg pdf svg con extensión pdf y del mismo nombre pero con extensión pdf-tec estos son los dos archivos que vamos a utilizar dentro de nuestro documento LATIC vamos allá entonces una vez tengamos ya exportado nuestro formato de imagen vamos a utilizar las mismas instrucciones para incluirlo dentro de un ambiente figure pero en este caso no vamos a utilizar el comando include graphics sino que la forma de definir el tamaño de la imagen va a ser definir el comando svg width en este caso lo va a definir a 7 centímetros y no voy a utilizar el comando include graphics sino el comando input para llamar al archivo que llamé brain pdf svg.pdf-tec hacemos la importación nos está pidiendo el paquete xcolor entonces use package xcolor importamos ¿cuál es el resultado que obtenemos? este es el resultado que hemos obtenido ¿qué diferencia hay acá? que las fuentes de la gráfica que acabamos de obtener corresponden a la misma fuente que está configurada para el documento pero como Inkscape es software libre utiliza fuentes libres entonces vamos a ver como en el catálogo de fuentes de LaTeX podemos encontrar la misma fuente que hemos utilizado en Inkscape que es la fuente Lobster2 luego utilizando esta fuente que aquí nos dice cuáles son las instrucciones de uso vamos a cargarla dentro de nuestro documento LaTeX para mejorar las fuentes de nuestro gráfico entonces para eso vamos a decir use package lobster2 ejecutamos y ya tenemos las mismas fuentes del gráfico que hemos utilizado que utilizamos en Inkscape pero como hemos visto por ejemplo la palabra brain cambió de tamaño y su posición no es la ideal entonces podemos también nosotros modificar eso modificando directamente el archivo generado por Inkscape que es el archivo brainpdf.svg.pdf-teg entonces vamos a entrar allí y vamos a modificar a buscar donde está la ubicación de la palabra brain vamos a cambiar el tamaño por ejemplo por huge voy a cambiar la ubicación horizontal también a digamos 65 guardo el archivo vuelvo a mi documento compilo y en este caso he obtenido este resultado vamos a comparar la calidad gráfica de los tres archivos que se han generado ya vimos como png pierde en calidad pierde en se pixela la imagen y pierde la calidad gráfica del png ya vimos también el problema del pdf que se generan varios espacios en este caso por ejemplo el pdf al recompilar con el archivo sbg se deterioró mucho más pero además tiene problemas de espacios y de tamaños pero vamos a ver como la importación del sbg nos ofrece una calidad muy buena sin espacios en blanco sino con la calidad gráfica del pdf y con una ubicación mucho más eficiente luego bien este es el resultado de exportar nuestras gráficas de Inkscape a un formato que sea legible por nuestros documentos latex espero que les haya gustado este video muchas gracias a todos